El Colegio Coronel Francisco Linares de Apopa realizó la Feria de Logros, pero esta vez de una forma diferente y atractiva. Por más complicado de entender un tema de clases, aquí se representó muy bien. Por ejemplo, Bachillerato Comercial hizo el montaje de una mini empresa. Nosotros hemos tratado de dar a conocer a las personas una mediana empresa, dando a conocer todo el aprendizaje que nosotros hemos hecho en estos tres años. También dándole a conocer a las personas cuáles son los métodos contables que se lleva dentro de una empresa. Luego pasamos al Rincón de la Literatura. Donde nos encontramos un panorama similar en el Museo de Litu Tours, elaborado por los estudiantes de hostelería y turismo. Este es un museo donde pueden encontrar diferentes obras, dioses, escritores e incluso pintores. En este momento les estoy presentando lo que es a la diosa Artemis, la diosa de la casa. Presento lo que es la diosa Hera y la diosa Flora. Les presento a Elena, mayor conocida como Elena de Troya. Los tradicionales cuentos no se quedaron atrás y se presentaron en pocos minutos. ¡Bienvenidos! Hoy veremos una historia diferente. Esta historia se trata de Blancanieves, que vivía en un reino con una malvada. Dieciocho años y yo encerrada en el castillo. No sé qué voy a hacer. Todo era tan diferente cuando mi padre estaba allí. ¿Quién es la más hermosa de todo el reino? Blancanieves. ¡Blancanieves! ¡Ah, claro! ¡Blancanieves! Tengo que deshacerme de ella. Hemos tratado de representar lo que es la película Espejito a Espejito, que está basada en una historia de romance, fantasía y de una película ficticia. Una forma diferente de que la gente conozca un poquito de toda esta historia. Sí, exacto. Nosotros quisimos dar a demostrar nuestra capacidad con esta película y dar a demostrar una diferente manera de lo que es esta película. Después de aprender un poquito más estaba la diversión. No pudo faltar en esta feria La Casa del Terror. La última pieza de rompecabezas eres tú. ¡Rompe! ¡Está bonito! ¡Está bonito! ¿Qué fue lo que más te dio miedo ahí adentro? Me iban a quitar el zapato. Me estaban jalando. ¿Y a ti qué fue lo que más te dio miedo? Pues cuando jalaban los zapatos porque le agarran a uno. Con imágenes de Juan Arreaga, Jennifer Hernández, Noticias 4 Amisión.